Bueno gente, para los que me pedían video de como hice el enganche, les dejo acá Esto es un perfil L soldado a un estructural común Entonces se refuerza bastante Este estructural debe ser de 1,6 de pared Y el perfil de 2 milímetros debe ser de pared El perfil L Y acá tenemos dos planchuelas de cada lado De medio centímetro Soldado al que cruza de lado a lado Y bueno, los dos agujeros de estos coinciden en los agujeros que agarra el tanque Estos agujeros coinciden con los mismos anclajes del paragolpe El paragolpe tiene 3 y en este caso vamos a usar solo 2 Que para mi va a ser suficiente Bueno, después tenemos un enganche de enganche común Este va a ir acá Soldado así Lo pongo por ahí más o menos para poder presentar esto que no se me caiga Y esto van a ir acá Así ayuda a reforzar esto Y va a quedar justo abajo de la patente Así que bueno, no sé si le voy a hacer otro refuerzo No creo porque está bastante robusto Bueno, acá ya tengo todo punteado Algunas partes recontra soldadas ya Pero bueno, como pueden ver acá solo puntos Y lo voy a mandar a arenar Para que saque todo el óxido Lo resuelto otra vez Lo pinto y lo vuelvo a colocar Bueno, acá ya tengo El enganche arenado Lo voy a dejar punteado únicamente Ahora lo voy a resoldar todo Y le voy a estar poniendo estas tuerquitas Que le borré la rosca Le paso una mecha Que le saca la rosca Lo voy a estar soldando acá Entonces acá puedo poner estos grilletes Como pueden ver Va uno de cada lado Y si por ahí si hay que enganchar algo Remolcar algo liviano Lo engancho acá No tengo que estar poniendo el enganche Ni nada de eso Bueno, ahí ya resoldamos todo Así quedaron los grilletitos Y ahora pintarlos Y esperar que se seque para colocarlos Esto quedó como piedra Bueno, acá lo presenté como iría Y la idea sería Que esto quede siempre puesto Vamos a ver cómo funciona Una vez que esté instalado el enganche Entonces cuando Esto queda ahí colgando Y no molesta O sea, no estaría el enganche Sobrepasando el paragolpe o la patente Cuando quiero usar el enganche Lo levanto ahí Le paso el otro tornillo Aprieto obviamente Y ahí ya queda Instalado, listo para usar el enganche Lo que voy a hacer ahora Es hacer un agujero En alguna parte Y le voy a poner aceite Porque si se acuerdan Cuando empecé el video Esto estaba medio oxidado Le voy a poner aceite adentro Y le voy a mover un poco Cosa de que adentro No se siga oxidando Quede protegido Después tapo el agujero Y pinto Bueno, así quedaría el enganche terminado Acá tenemos este grillete Para enganchar cosas rápidas O remolcar O por ahí si no tengo el enganche Pero bueno Capaz que lo voy a tener casi siempre puesto Ahí lo tengo Rebatido para abajo Entonces no sobrepasa el paragolpe Para colocarlo Tengo que aflojar este pasador Que tengo acá Levanto Y pongo el pasador de nuevo Y ahí queda colocado Y firme Ahí se puede ver la marca Y bueno De este lado iría el otro grillete Pero todavía tengo que acomodar el escape Que está bastante feo Así que ahí no me molestaría Ya para poner el grillete a ese lado Y bueno Eso sería todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!